Señoras y señores, vamos a presentar en el escenario Martín Fierro a un gran artista, una de las figuras que desde el Chaco viene a dejar toda su impronta y su magia. Él, 25 años de carrera y trayectoria. Hoy pisa por primera vez el escenario Martín Fierro. Señoras y señores, que se levante el aplauso para escuchar esa verdulera que van a hacer algunas chacareras. ¡Bienvenido, Coco Gómez! Conozco de memoria la senda del amor Nunca he perdido el rastro de lo que quiero yo Para seguir de cerca como un asombro soy Y si es a la distancia yo soy como el halcón Hay huellas parecidas que te pueden perder Hay que ser muy vagiano huellándolo al tejer Y cuando caigo en cuenta del tiempo que pasó Se me hace que he perdido la huella de tu amor ¡Que se vea el error! ¡Jajajajaja! ¡Arriba Jesús María! ¡Entre! Te seguiré buscando hasta en la oscuridad Con los ojos cerrados yo te puedo encontrar Un cruce de caminos me hizo demorar Y en medio de la trilla tu huella voy allá Seguile la huella querido Después de la tormenta que todo volará Buscando huella fresca mañana voy a caer Y cuando caigo en cuenta del tiempo que pasó Se me hace que he perdido la huella de tu amor El árbol del abuelo sigue la chacadera De tantas penas sufridas de verse sentido Y solo lo fue secando el dolor Era el más viejo al galobo Sintió la ausencia del viejo que le hablaba a su caballo Secretos que guardarán el árbol y el pico mayor De su silencio profundo de aquellas cosas queridas Un artesano cantor hoy le ha devuelto la vida El coño de flores nuevas cubren la tierra coplera Y en el curipa incansable cabalba la chacarera Atropeladas de recuerdo Arma la orquesta en mi pecho Retumba en cajas de amor Llora en las coplas del viejo Andan buscando su sombra Cantores y bailarines Son dos de tanto tierra Amanecidos violines Siglo de la orquesta en mi pecho Siglo de coplas dormidas Grito de hermanos perdidos El abuelo Filemón Como que nunca se ha ido El coño de flores nuevas cubren la tierra coplera En el curipa incansable cabalba la chacarera Chacarera del monte Chacarera Alegre los bailarines van levantando la polvareda Igualito al viento norte porque del monte Chacarera Dicen que vino de Salta y aquí en el Chaco se abrió camino Sonando en los acordeones que nos dejaron los correntinos La llamaba en la cronita por el acento que le dio el río Con sonidos de violines se fue metiendo en el pago pío Desde entonces se ha quedado adquerenciada en la polvareda Nunca perdió sus colores porque del monte me estacarera Ella fue la pensadora en la santiada de aquellos tiempos Y en el altar de su fuelle testigo y cura de casamiento Un siglo de abuelo caucho vive en la historia de dos hileras Saltas, corrientes y Chaco hoy son hermanos de Chacarera Del monte se ha quedado adquerenciada en la polvareda Del monte se ha quedado adquerenciada en la polvareda Nunca perdió sus colores porque del monte me estacarera A Jesús María no lo voy a olvidar Toma canto y danza y un traguito de más Y uno solo Y uno solo